Hey que tal mi gente como están? Yo soy Persifere y ando con... Elani Baby Vamos a reaccionar a Matiz con Karim León Matiz es un grupo mexicano muy bueno también Una chica que se hizo viral un tiempo No sé, ahora ya no tanto, pero igual es conocida Su grupo es muy conocido, así que nada, invitarla Invitar a todos ustedes a que vayan a escuchar Suerte, un pedacito Hoy es tu día de suerte, no voy a hacer papi pa' que me rec... Hey que tal mi gente? Vamos Ella es una gente criminal, bien dulce Mejor cerrar los ojos cuando tu pasaste Que lindo Ella hizo un cover conocido, en los comentarios juegan que cover, con que cover y es eso viral Tocando con una flauta y caminando nomas No, una flauta, una guitarra es como... Primera vez que me besaste pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Que lindo Manita Te vi Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Que lindo, suena como al rey Matiz es un grupo pues Ah, ya, 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 ya Él también es de Matiz Estaba distraído Y de habernos sabido A ver, toca Karim León Karim rompe, Karim rompe No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tu me hiciste fue un abuso a mi persona Escúchame Que abusador Que abusador Que abusador Es como cuando dices Papi canta pero que todos somos igual Si no? Que abusador Si yo vengo a cantar detrás de Karim yo... Mejor no Mejor ya no, canta solo Tranquilo Mano, canta tú Canta muy querida Karim Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Ya me encanta limpio Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el... Bonito también, bonito, 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 bonito Te pongan los nombres de los integrantes de Matiz en los comentarios Que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se enrede entre tus brazos como Luis y yo Bonito esa bajada, que llena Que esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Es como un correíto también porque no es como un mexicano Claro Karim León Karim León Que duro es Karim A ellos también le un canta muy bonito Que busque otro camino Si a mi me hubieran dicho Que no sé que eran las voces chéveres Si No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Escúchame esa melodía diciendo que esta canción Si Me pique Lo que tú me hiciste por una puso a mi persona También bonito ese dios Yo tan inocente que jamás tomaba Esa que era esa segunda Si Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Que bonito Karim Carajo Da coraje que ese amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Ella está en una cadena de la claridad Si Entre tus brazos como no hice yo Que lindo Que lindo todos cantan muy lindo todos cantan literal bonito siento que Karim León destaca porque creo que es más lo de él quiero que me recomienden a una chica que tenga un parecido en la voz a Karim León a Vilar no, pero no se parecen ella la parte ese llanto de México que ustedes digan como que ella también canta así durísimo flow Karim ¿sabes? recomiendenme así que ya sabes deja en los comentarios gente seguimos en el enemigo así que atentos estamos matando